Música Liderazgos panistas de Tlajomulco de Zúñiga fortalecerán la campaña del candidato del PRD a la presidencia municipal, Quirino Velásquez. A iniciar la incorporación de los compañeros y de los ciudadanos Hugo Aguinaga Torres de la colonia Arboledas, de Manuel Navarro Encinas de la colonia Santa Fe y del señor Ramón Ocampo de la comunidad de San Agustín que van a venir a reforzar el trabajo intenso que viene haciendo el equipo del PRD encabezado por Quirino. Quirino Velásquez señaló que ya recorrieron el 65% de las secciones electorales y están sumando voluntades a su proyecto. El partido abre las puertas a otros liderazgos y a la sociedad civil.